Dios. Gloria al Señor. Vuelvo y le saludo en el nombre de Jesús. Y bueno, saludo a mi pastor Davidito, hombre, muy amigos, conocido desde hace mucho rato. Él desde Marloquín, yo desde Bonilla, Aragón, puro inscrito a Agua Blanca. Qué alegría, Davidito, te recuerdo mucho, te aprecio también a tu esposa. Y bueno, a Víctor, que también lo conozco hace muchos años, desde que asistía en Valverena, en Cali. Después lo vi en Toro, Valle, recuerdo su matrimonio, todo. Y bueno, y ahora me da alegría. Fue a ser pastor por allá en las Amazonas, después volvió al Valle del Cauca. Y bueno, allá estuvo ayudándole a mi pastor y premítero. Bueno, mi premítero, mi premítero del Distrito 31. Y saludar, hombre, saludar también a su esposa y ahora pastor. Allá en Cartago, saludo a toda la congregación, Víctor, donde usted es pastor. A todos ellos les saludo con mucho respeto y con mucho amor. También a toda la iglesia preciosa en la orágine. Qué alegría. Nunca pensé que en la orágine iba a haber iglesia. Siempre iba por allá cuando era un niño, pero iba a bañar por allá a los ríos con unos amiguitos míos y a bajar todos esos mangos que habían por allá en esos árboles. Eso dejamos todos esos árboles de allá de la orágine. Mejor dicho, esos bajamos con costales de mangos y allá recuerdo tanto. Así que una bendición, una bendición saludarles los músicos. Gloria al Señor. Saludar al hermano que cantó, cantó el especial del Ecuador. Dios les bendiga. Y a todos, a todos los que nos ven por las redes desde diferentes partes. Amados hermanos, muchas bendiciones del Señor. Gloria a Dios. Y bien, tengo mi Biblia abierta en el libro de Esther. Libro de Esther, capítulo seis. Gloria al Señor. Libro de Esther, capítulo número seis. Voy a esperar que todos lo encuentren, amados hermanos, allá en su casa, en su sala, en su recámara, en el patio, en el antejardín. No sé dónde estás, pero vamos a leer la palabra del Señor. Libro de Esther, capítulo número seis. Dice así. Aquella misma noche, se levantó, aquella misma noche, se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas. Y que las leyeran en su presencia. Entonces, hallaron escrito que Mardoqueo había anunciado el complot de Brita y Teres, dos eunuco del rey, que de la guardia, de la puerta, que habían conspirado, que habían procurado poner mano al rey, en el rey Azuero. Y dijo el rey, qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. Y respondieron, los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, quién está en el patio. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Gloria al Señor. Oremos, hermanos, que Dios nos hable a todos nosotros. Padre amado, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu bondad, por tu favor, tus maravillas. Tú eres Dios. Y no hay nadie como tú, Señor. Tú eres el más sublime, el más grande. Tú eres el eterno. No hay nadie como tú, Señor. Gracias. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Hacedor. Gracias, Señor. Tu pueblo, tu pueblo dice gracias esta noche. Tu pueblo te alaba, te glorifica, te exalta. Hemos venido a esta vigilia porque estamos convencidos, Señor, que tú sigues teniendo el control. Gracias, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor. Gracias. Háblanos ahora. Por favor, tus palabras son espíritu y son vida, mi rey. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo necesito a Jesucristo en mi ser. Al reír, al llorar, al dormir, al despertar. Yo necesito a Jesucristo en mi ser. Tú necesitas, tú necesitas a Jesucristo en tu ser. Al reír, al llorar, al dormir, al despertar. Tú necesitas a Jesucristo en mi ser. Tú necesitas a Jesucristo en mi ser. Tú necesitas a Jesucristo en mi ser. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él es bueno. Nuestro Dios es muy, muy bueno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. No sé si ya usted puede levantar su mano y decir conmigo, Gloria a Dios. Gloria al Señor. Los israelitas fueron sacados de su tierra. Fueron sacados de su tierra. Algunos apartados de sus familias. Lo perdieron todo. Gloria al Señor. Fueron llevados a tierra de Babilonia, donde fueron sometidos por un rey llamado Nauconosor. Gloria al Señor. Y parece ser que iban pasando de mano en mano. Según el rey que vencía a los pueblos, iban pasando de mano en mano. Así llegó a tierra de los meros, de los persas. Llegó un hombre llamado Mandoqueo, Mandoqueo. Con una jovencita que era su sobrina o su prima. Ella se llamaba Esther. Mandoqueo el cautivo, el israelita, que aunque ahora estaba en cautiverio juntamente con su sobrina, Pero seguía creyendo que solamente hay un Dios. Gloria al Señor. Seguía creyendo que nadie más merece la gloria, la honra y la alabanza, Si no es Dios que hizo los cielos y la tierra. No importa en qué circunstancias estemos. No importa cuáles sean los momentos. Nosotros seguimos creyendo que tenemos Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que Mandoqueo es llevado a ser vigilante de la puerta del palacio. Pero Esther, su sobrina, su prima, era muy linda, muy hermosa. Por la cual fue escogida entre los que buscaban esposa para el rey, a suero, rey de los meros, de los persas. Fue escogida a Esther. Y dice la Biblia que el rey que había desechado a la reina Basti, porque no le había hecho caso, Lo había hecho quedar mal delante de sus invitados. Y el rey la había encerrado. Dijo, búsquenme por ahí una, busquen a ver qué muchachas, cuáles ustedes ven. Pero entre todas las muchachas que trajeron, trajeron a Esther delante del rey de suero. Y dice que ella halló gracia a los ojos de él. Y él la amó más que a todas las que le presentaron. Esther tiene una mejor suerte si me deja que lo diga así. Ahora no es la muchacha solamente huérfana, porque su papá y su mamá habían muerto. Por eso la crió su tío. Gloria al Señor. Así que ahora es reina. Pero Mardoqueo, su tío, le había dicho a Esther, quédate calladita. No vas a decir de qué nación sos. Quédate calladita, que ya llegará el tiempo. Gloria a Dios, que Dios hará todas las cosas. Por eso, hermanos, aprenda a esperar en Dios. Aprenda a esperar el tiempo de Dios. Que cuando Dios tiene algo para uno, Dios lo cumple. Acá en mi tierra decimos que al que le van a dar le guarda. Y también se dice que si está frío, se lo calienta. Gloria al Señor. Esther estaba calladita y ahora es reina. Pero Mardoqueo, quien servía como vigilante, no sé cómo le dicen allá donde voy a vivir, guachimán, vigilante, senador, portero, del Palacio Real. Estaba pendiente del trabajo. Por muy sencillo que sea su trabajo, por muy humilde que sea el servicio que le ha tocado, hágalo bien. Y hágalo para Dios. Gloria al Señor. Y tarde o temprano de Dios vendrá la recompensa. Mardoqueo notó que Britán y Teres, dos eunucos del rey, conspiraron contra el rey. Querían echarle mano al rey Azuero. Y Mardoqueo denunció este caso. Investigaron y dice la Biblia que fue cierto. Britán y Teres, dos eunucos del rey, querían hacerle daño al rey Azuero. Bueno, sucedió esto. Mardoqueo libró la vida del rey. Libró la vida del rey. Pero a Mardoqueo no leyeron nada. A Mardoqueo no le reconocieron nada. A veces vos haces el bien y nadie te reconoce nada. A veces usted trabaja, hace las cosas bien y nadie te reconoce nada. Pero tranquilo. Dios tiene en cuenta todas esas cosas. Y más si usted lo ha hecho para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Alguien que grite conmigo, gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Aleluya. Ante al contrario. Ante al contrario. El rey exaltó a un hombre. Que se llamaba Amán. Lo puso por encima de todos los demás. A veces. A veces usted ama las cosas. Hace las cosas bien. Y parece ser que la bendición se la está llevando otro. Parece ser que los honores los está llevando otro. Pero tranquilo. Usted es tranquilo. sea un buen esposo, sea buena esposa, sea buen amigo, sea buen hermano, sea buen creyente, sea excelente servidor. Tal vez o temprano, tal vez o temprano vendrá su recompensa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Este Amán, quien ya andaba con el rey, quien era como el segundo al mando, se engrandeció y se puso muy enojado. Porque por donde él pasaba, todo el mundo se postraba, menos Mardoqueo. Cuando Amán pasaba, todos se postraban al piso, pero Mardoqueo se quedaba de pie. Dice, no, 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 Mardoqueo no era grosero. Mardoqueo no era un irreverente. No, 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 Mardoqueo no era un falto de respeto. Sino que Mardoqueo era un judío, era un israelita. Y la tenía clara, que el único que merece la gloria, la honra y la alabanza, es el Dios poderoso de esta iglesia. Gloria al Señor. Así que esto se puso muy enojado, Amán. Y otros le decían, Amán, mirad que el único que nos te postra es Mardoqueo. Por lo cual Amán, Amán hizo una horca para ahorcar a Mardoqueo. Estaba muy enojado con él. Y no solamente una horca, sino que Amán, digamos yo, digamos aquí, ¿qué decimos? Muy avivato, muy avivato. Amán logró que el rey Azuero firmara un edicto real. Con sello real. Para matar a todos los judíos. Con fecha tal, con día tal, para exterminar a todos los judíos. Pero bien, ha sido el tema de esta vigilia. Dios siempre tiene el control. Gloria al Señor. A Dios nada se le sale de control, hermano. Él es Dios. No sé en qué circunstancia estás hoy. No sé qué te amenaza. Pero qué bueno que sepas, que entendás, que creas esta noche, que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Gloria al Señor. Así que el edicto salió. Mardoqueo lloraba cuando leyó ese edicto. Porque tenía fecha de muerte. Tenía fecha que los iban a exterminar. Y Mardoqueo fue y se los mostró a Esther. Y le dijo a Esther, mira, nos van a matar a todos los judíos. Y Esther dijo, tranquilo, Mardoqueo, vamos a orar. Voy a ayunar. Y oren por mí. Gloria al Señor. Porque Dios siempre tendrá el control de todas las cosas. Bueno, ese edicto real se conoció en tierra de los meos, de los persas. Los israelitas estaban afligidos. Porque había una sentencia de muerte en contra de ellos. Pero hermanos, a su pueblo no lo toca a nadie ni nada. Su pueblo que es amado por Dios, hermano, él se encarga de guardarnos. Porque él siempre tendrá el control de nuestras vidas. Dice la Biblia que esa misma noche que Mardoqueo preparó la horca, que Amán, perdón, que Amán preparó la horca para Mardoqueo. Esa misma noche que Amán dijo, voy a ir donde el rey Azuero para que me entregue a Mardoqueo. Para poderlo horcar, esa misma noche se le quitó el sueño al rey Azuero. No podía dormir. Hermanos amados, yo creo, yo creo. Yo creo que Mardoqueo ese día estaba durmiendo. Yo creo que ese día Mardoqueo estaba tranquilo. No te olvides, hermanos, que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Así que el rey no pudo dormir. Y el rey dijo, léame las crónicas, léame las memorias, léame por ahí un libro. ¿Qué ha pasado en estos años? Y los que leían los libros le dijeron, rey, aquí hay una historia de un hombre llamado Mardoqueo, el judío, un vigilante que está allá en la puerta real, que un día libró tu vida de Britán y de Teres, dos eunucos que te iban a echar mano. Y el rey preguntó, ¿qué le dieron a Mardoqueo? ¿Con qué le pagaron? Y dijeron, nada se le dio, rey. No se le dio ninguno, no. Oiga, el rey se rascaba la cabeza y dijo el rey, oye, ¿qué le voy a dar a este hombre? Y notó que había alguien en el patio. Pues Amán había ido a pedir a Mardoqueo para ahorcarlo en la horca que ya tenía en el patio de su casa. Pero el rey le dice a Amán, aprovechando que lo tenía y esperando, Amán entra. Y el rey le dice a Amán, Amán, si tú, si el rey quisiera honrar a alguien y darle honores, ¿tú qué harías por esa persona? ¿Qué me recomendarías? Y Amán pensó que esa honra era para él. Amán pensó que esos honores eran para él. Y Amán dijo, yo, rey, le pondría su vestido real, le pondría su corona real, y lo montaría en su caballo real, y mandaría un príncipe de su pueblo para que jale el caballo y vaya gritando por toda la ciudad principal a este desea la honra, el rey. Y el rey Azuero le dice a Amán, bueno, Amán, haz como ha dicho, date prisa. Así que me gusta este texto, date prisa, corre. Y viste al jurío maldoqueo. Vístelo con mi corona, móntalo en mi caballo, colócale mi vestido real, y tú vas a ir a decir por toda esta nación que a este desea dar honra el rey. Hermano, porque Dios siempre tiene el control. No sé cuántos enemigos se te han levantado, no sé cuántas situaciones se te han levantado, pero no olvides, amado hermano, allá donde estás, que Dios siempre tiene el control. Maldoqueo terminó, no ahorcado, sino más bien en un caballo montado. Gloria al Señor. La reina Esther, dice la Biblia, que invitó a Amán y al rey Azuero a una cena, a un banquete, y en ese banquete, Esther, la reina, le dijo al rey Azuero que alguien la quería matar. Y ella preguntó, y el rey Azuero dijo, ¿quién quiere matar a la reina? Y la reina, quien tenía amán también en ese banquete, dijo el rey, él, Amán, me quiere matar. Amán dijo, reina, yo nunca me he metido con usted. Y le dice, le dice la reina Esther, es que usted hizo que el rey firmara un edicto para que mataran a todos los judíos, mintiendo que los judíos querían hacer daño en esta nación. Así que mintiendo usted, enredó, disculpame esta palabra, enredó al rey para que firmara ese edicto. Y yo soy judía, así que usted también me quería matar a mí. Y el rey le dio mucha ira a esto, que Amán haya abusado de su poder, haya abusado de la amistad del rey, y el rey se salió de donde estaban. Y cuando Amán quedó solo con la reina Esther, Amán se postró a los pies de la reina, pidiendo misericordia. Y en ese momento entró el rey Azuero, y vio a Amán echado a los pies de la reina, y dijo el rey Azuero, ah, es que querés también violar a mi esposa. Entonces el rey dio la orden que mataran a Amán. Y aprovechando los que estaban con él, los soldados dijeron, rey, ya que usted nos dio la orden de matar a Amán, vamos a aprovechar que él tiene una horca, ya la tiene cuadradita en el patio de su casa. Y dice la Biblia que en la misma horca que él tenía para el judío Mardoqueo, en esa misma horca, horcaron ese día a Amán. Porque Dios siempre tiene el control. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano, ¿te puedo decir algo hoy? Dígan amén por ahí. Levánteme su mano. ¿Te puedo decir algo hoy en el nombre de Jesús? Sí, levánteme su mano. Deme permiso. ¿Te puedo decir algo hoy en el nombre de Jesús? Nada malo te va a pasar. Gloria a Dios. Dios se encargará de guardarte. Dios se encargará de ayudarnos. Hermano, nunca olvide que nuestra vida está en las manos del Señor. Y que no va a pasar más de lo que Él permita. Gloria a Dios. O sea que vivamos, sea que muramos, sea que estemos sanos, que estemos enfermos, sea que haya dinero en el bolsillo, o sea que no haya nada de plata, sea que vivamos en una tremenda casa, o por allá en una casita humilde, somos del Señor. Gloria a Dios. Somos de Dios. Así que, amados hermanos, la casa de Amán hasta se la dieron a Mardoqueo. Hermanos, la riqueza que tenía Amán se la dieron a Mardoqueo. Pero quedaron con el edicto. El edicto seguía avanzando. Porque el edicto había sido firmado con sello real. No se podía abrogar. O sea, no se podía echar para atrás el edicto. Había una sentencia de muerte para los juríos. Tal día, tal fecha. Y aunque había muerto Amán, quien había hecho firmar ese edicto, no se podía echar esa sentencia hacia atrás. Pero el rey habla con Mardoqueo. Y le dice, Mardoqueo, no puedo echar el edicto para atrás. Aunque ya me di cuenta del complot contra ustedes, los juríos, pero ya lo firmé con sello real. Hermanos, amados, hay cosas que ya el hombre no las puede parar. Hay cosas que ni el mismo hombre queriéndolas puede cambiar. Pero está nuestro Dios, que siempre tiene el control de todas las cosas. Gloria al Señor. ¿Sabe qué dijo el rey Azuero? El rey dijo a Mardoqueo, lo que sí puedo hacer es darte un nuevo edicto. Te puedo firmar una nueva ley. En la cual voy a decir que ustedes se defiendan. Que se defiendan, que no se dejen matar el día, el mes de Arad, el día de Arad. No se dejen matar ese día. Defiéndanse. Y les dio ese edicto para que los judíos se defendieran ese día. Así que el día que iban a matar a todos los judíos, a todos los israelitas, dice que ese día los israelitas se defendieron y se vengaron de sus enemigos. Es decir, y se abueñaron de las cosas que tenían sus enemigos. Así que el día que iba a ser de derrota, terminó siendo el día de una de las más grandes victorias que han tenido los judíos, los israelitas. Así que el día que los iban a exterminar, fue el día que ellos se pudieron vengar de sus enemigos y triunfar sobre los que los oprimían. Así que, amados hermanos, por acá decimos en nuestra tierra, la Valle del Cauca, no hay mal que por bien no venga. O más bien lo que dice la Biblia, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que hermanos, hoy en día hay pandemia, están dando esta cuestión de este virus. Claro que el mundo, el mundo ha sufrido un caos. Claro que el mundo está en crisis. Claro que sí. Pero nosotros estamos en Cristo. Gloria al Señor. Nosotros estamos en la voluntad, en la bendición, en las manos del Señor. Así que hay que tener fe, hay que tener confianza, que nuestro Dios nunca, nunca se le han salido estas cosas de las manos. Él siempre tiene el control de todas las cosas. Y así como libró a Ester, así como libró a Mardoqueo, así como libró a los israelitas, a los juríos, en esa época, también es poderoso para librarnos a nosotros de cualquier amenaza. Gloria al Señor. Así que hermano, ahora nos toca que cumplir las leyes del gobierno, cuidarnos, claro que sí, las recomendaciones, porque la prudencia, la sujeción, la sujeción también es parte de la gente espiritual. Gloria al Señor. Amados hermanos, pero creyendo que todas estas cosas nos van a ayudar para bien. Eso da de aprender en casa, con la familia, valorar los hijos. Esto nos ha ayudado para valorar mucho los cultos, para extrañar a nuestros hermanos que tanto amamos. Esto a nosotros los pastores nos ha enseñado muchas cosas. Yo creo que al mundo entero, a los gobernantes, se han dado cuenta hermanos, que esto lo controla Dios. Así que hermanos, amados, no tomemos nada de estas cosas a mal. Siempre su pueblo ha pasado por muchas circunstancias difíciles, pero siempre Dios nos ha sacado con su mano poderosa. Gloria al Señor. Así que tenga mucho ánimo usted, tenga ánimo su esposa, sus hijos, su familia. Créame que hambre no nos vamos a morir. Dios sostuvo a su pueblo 40 años por el desierto. Seguro que nos va a sostener a nosotros en cuarentena también. Es tiempo de los milagros. Dios es tiempo de saber que del cielo viene provisión, que Dios hermanos se compaese de sus hijos. Gloria al Señor y que nada nos va a faltar. Yo a todos ustedes, a mí me da lista hermanos, en el buen sentido de la palabra. Porque a todos los veo gorditos, a todos los veo rosaditos, cachetones. Gloria al Señor. Y sé, lo creo, que nada nos ha faltado. Ni nos va a faltar tampoco. Gloria al Señor. Nuestro Dios es proveedor. Gloria a Dios. Él provee. Él de nada hace todo. Gloria al Señor. Y nosotros somos sus hijos. Y si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dábidas a vuestros hijos. ¿Cuánto más el Señor dará a sus hijos que le aman? Porque ninguno de nosotros, que su hijo le pide un pan, le hará una piedra. Ninguno de nosotros, que su hijo le pide un pescado, le hará una serpiente. No, 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 hermanos, jamás lo haríamos, porque amamos a nuestros hijos. Y si nuestro Dios alimenta a las aves del cielo, cuánto más nos va a alimentar a nosotros y nos va a ayudar. Así que aprovechemos este tiempo, hermanos, para fortalecernos. Gloria al Señor. Ay, pastor Juan Carlos, qué bien esta crisis. No, no, no. Si no hubiese sido por estas situaciones, quizá ni nos estuviéramos viendo aquí, por este medio. Así que, hermanos, todas estas cosas nos sirven para bendición, para fortalecernos en el Señor, para tener paz, tranquilidad, hermanos amados. Y vamos a orar, vamos a orar que el Dios que defendió a este, el Dios que le dio esa gran victoria a Mardoqueo, el Dios que ayudó y le dio esta gran victoria a los israelitas, también, hermanos, nos va a bendecir, nos va a fortalecer. Y grandes victorias vienen de parte de Dios. No sé si alguien lo cree conmigo y me ayuda levantando sus manos ahí donde está, por favor. Vamos a orar, ponga sus manos en alto. Gloria a Dios. Diga, Señor, todas estas amenazas que hay, se van a convertir en una bendición. Todas esas tribulaciones que hay ahora, se van a convertir en una enorme bendición. Aleluya. Todas estas circunstancias que nos han venido encima, créanme, hermanos amados, se lo digo en el nombre de Jesús, que se van a convertir en bendiciones grandes. Hermano, la gente nos está llamando a bautizarse. La gente quiere recibir doctrina. La gente está buscando a Dios. Gloria al Señor. Tu familia está contigo ahí en tu sala, en tu recámara. Tu familia está contigo ahí en tu antejardín. Hermano, esto es histórico. Esto que está sucediendo, amados hermanos, es porque vienen cosas extraordinarias y poderosas de parte de Dios. Así que ore conmigo, por favor, Padre celestial. En esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor, mi Dios, porque para ti no hay nada imposible y tú sabes lo que haces. Nosotros estamos en tus manos de ahí. No nos movemos, rey soberano. Seguimos creyéndote, seguimos ayunando, seguimos orando, seguimos haciendo vigilia, seguimos oyendo tu palabra, seguimos en la lectura, seguimos en la fe, en la fidelidad. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Seguimos creyendo que tú eres grande, que solo tú eres Dios, que no hay nadie como tú, Señor amado. Gracias, porque a pesar de estas circunstancias, circunstancias, seguimos firmes. Es lo que hemos creído, Señor. Gracias. Aquí está nuestra vida, Señor, la vida de mis hermanos. Allá en su casa, allá donde ellos están. Aquí, Señor, donde está este siervo, también está mi vida para tu servicio, para ti, Señor amado. Tú eres nuestro Dios y nosotros somos tuyos. Gracias, Dios soberano. Gracias por todos los que hemos podido oír tu palabra. Y sigue bendiciendo tu pueblo con tu presencia, Señor, que es lo mejor que podemos tener nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis pastores, amados hermanos, amados hermanas, amadas hermanas, amados amigos, amados simpatizantes, amados oyentes, que Dios me los bendiga muchísimo. Y qué buen tema, qué buen tema hemos tenido hoy. El Señor sigue teniendo el control y lo va a tener siempre. Un abrazo les mando y que Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén.